Estamos ya aquí que vamos a comer, que de aquí un rato vamos a ir a ver el Crystal Palace contra el Leicester Vamos a ver el Leicester, ¡vamoooos! Yo voy a ver el Crystal Palace Yo voy a ver el Crystal Palace Muy buenas, estoy aquí hoy con Cristiño Que hemos venido a Londres para ver un partido de la Premier League del Crystal Palace contra el Leicester Él va con la equipación del Leicester ahí provocando la afición local, ¡vamoooos! Así no, Cristiño, ¡vamoooos! Así no, en fin, nos vamos ahora rumbo al estadio de Stardust Park Un estadio rollo retro, pero bonito, muy estilo inglés Un día guapo Está guapo porque el Crystal Palace está jugando mucho Exacto, el Crystal Palace si gana hoy prácticamente ya está salvado Y en cambio si pierde se complica la vida, ¿sabes? Así que vamos a ver qué tal va la cosa ¡Vamonos para aquí, ¡vamos! ¡Vamonos para aquí, vamos! Cristiño jugando al... ¿a cual? ¡Uf! Al Player Who Knows Yo tengo el fornito, como tengo que darle a este ¡Haciendo tiempo, haciendo tiempo! Pues ya estamos aquí alrededor del estadio, tampoco puedo enseñar mucho porque el estadio es esto, que se ve esta pared Así que mira, aquí se ve un poquito la grada, ahí, se ve un poquito la grada Pero bueno, en fin, que luego dentro se verá mejor seguro un estadio pequeñito, un estadio muy acojo En teoría está nuestra entrada, la entrada 4 Pero ahí tenéis a Cristiño que no tiene ni idea de inglés intentando hablar con el chico de información Esto es la grada detrás de la portería, que de hecho es la grada más grande del estadio, luego dentro lo vais a ver Es, o sea, esto es el estadio por fuera, eh, o sea, es muy raro, es muy rollo retro Parece más bien un polideportivo más que un estadio La fanzone del Crystal Palace Vale, acabamos de salir de la tienda de Crystal Palace y no nos han dejado grabar nada Pero hemos comprado cositas Mirad, por ejemplo, lo que me he comprado ¡Ja, ja! Hemos pillado una súper oferta, la camiseta del Crystal Palace Que por 25 libras, dos camisetas O sea, que está muy bien ¿Y qué más, Juan Luis? ¿Qué más? ¿Qué más? Una caja de Topx Machatac Machatac de Premier, eh Me ha costado 5, la mitad ha perdido De Premier League, eh Lo pone arriba, míralo Esto lo veréis en el canal de SuperJualdo, ¿vale? Y vamos para el estadio que llegamos tarde, o sea, al final ya verás Al final llegamos tarde, verás tú Nuestro sitio, aquí está Aquí estamos ya dentro del estadio de Crystal Palace Nos van a dejar grabar el jefe ¡Ya van a dejar grabar! ¡Fru Beheldon, Brundon, Gundon ¡Fuman! ¡Fuman, provecho! ¡Fuman, RO Sodoma, Chicano! ¡Fuman,icana! ¡Fuman! ¡Fuman,еру! ¡Fuman, ru endurera! ¡Fuman, ru endurera! ¡Fuman, ru minus, ru endurera! ¡Fuman, Youth, cuña! ¡Gracias! 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 Final de la primera parte. 2 a 0 por el de Crystal Palace. Acaban de cursar uno del Leicester. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 3-0 a favor del Crystal Palace, partido sentenciado, minuto ya 80 casi o por lo menos, así que ya poca cosa más que contar en este partido, partidazo. ¡Gol! 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 El quinto, quinto, manita. ¡Vamos! Seña, seña, seña. ¡No, no, sepa, sepa, sepa! Final, final del partido. Cinco a cero. Cinco a cero. ¡Vamos! 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 Vale, ahora ha terminado el partido Y os voy a enseñar un poquito el estadio Que antes no lo he podido enseñar Que hemos llegado con el partido Pues prácticamente empezado O sea, faltaban poquísimos minutos Y no nos ha dado tiempo a enseñarlo Ni nada, mira Pues nada, nos vamos del estadio Y ya nos han dicho que no nos podemos sentar más rato Una gran experiencia Ahora luego fuera hablamos un poquito más Enseñamos alguna cosita Y hablamos más fuera Vale, pues ya estamos en casa Y como veis Cristiño lleva una camiseta del Crystal Palace Y es porque se la ha comprado, ¿vale? Y porque había una oferta Que habían dos camisetas del Crystal Palace Por 25 libras La verdad es que merecía mucho la pena Y nos hemos comprado una cada uno Y aquí hay una bolsa llena de cosas Que os las voy a enseñar Pero no las voy a abrir en este vídeo Mirad Hay una caja de Match Attack De la Premier League Que te viene con un archivador especial Una carta limitada de Ericsson Luego también me he comprado una caja Que te viene con 60 cartas 7 especiales No sé cuántas limitadas Bla, 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 bla Match Attack de la Premier League En fin, voy a tener miles de cosas de la Premier League Se va a hacer la Premier League Otra caja más pequeñita de la Premier Luego también el archivador O el Mega Starter Pack O como se llame Para poner todas las cartas Evidentemente O sea, esto Esto era necesario, ¿no? Era necesario Si no es que todas las cartas Fren sueltas Y tú me dices, pues ¿A poco tiene tantas cartas? Pues sí, tengo tantas cartas Aquí hay Exactamente hay Aquí caben 50 paquetes Pero hay 52 Porque me he comprado dos de regalos O sea, una caja y encima dos más Y, pues lo dicho Todo esto lo vais a ver en un vídeo Que tendréis en la descripción de este ¿Vale? Que será en el canal de SuperJualDBZ Pues creo que en el mismo vídeo Lo voy a enseñar todo Voy a abrir todo eso Voy a abrir la caja Bueno, los 50 soles no Pero abrir unos cuantos En fin Que haré un vídeo o dos Dedicados a los Match Attack De la Premier League ¿Y si habéis llegado hasta aquí? Pues lo primero que tienen que hacer Bueno, primero no O sea, ya tendré que haberlo hecho Yo creo que ya han dado Darle un like Suscribirse al canal En fin La verdad es que no lo hemos pasado muy bien Ha sido un partido Ha sido raro Porque el Crystal Palace ha ganado 5-0 Pero ha chutado 6 o 7 veces O sea, casi todo lo que ha chutado Lo ha metido Ha sido muy efectivo Después el Leicester Creo que no ha chutado ninguna vez a puerta Yo venía a ver a mi amigo A mi amigo Bardi Y ha desaparecido Poco se habla de que Cristiño ha ido al partido Con esta camiseta Y bien que se ha puesto una chaqueta Rodeado de gente de Crystal Palace Claro, estábamos en la zona Estaban todos los aficionados de Crystal Palace Y Cristiño con la chaqueta subida Y encima 5-0 Está el cuello Pero bueno, en verdad Tú tampoco eres Leicester Ni de Crystal Palace A ti te gusta el fútbol Igual que a mí la Premier Hemos venido allí a disfrutar A ver el partido Y una experiencia muy guapa Y por mi parte Yo creo que poco más que decir Si queréis más vídeos como este Como he dicho Pues dejad vuestro me gusta Y nada más Ahora sí Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!